Excelente martes 23 de noviembre para todos nuestros oyentes, Día Mundial de la Palabra. Recuerden que estamos por Ciber TV en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Bajo Ciber TV y también en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Yo soy Diego Garza y hoy conmigo no está Bomber, conmigo está otra persona aquí de Actimber, Alejandro Rivera, hiker de pandemia, capitán en prepa del fútbol. Pero bueno, está entrando también con nosotros en el mundo financiero, es TikToker también. Si nos vieron bailando la otra vez con un millón de views era él. Soy yo. Y pues hoy lo va a suplir porque Bomber está disfrutando unas pequeñas vacaciones en Disneyland. Muy merecidas. Muy merecidas, la verdad. Y un descanso de nosotros. Y bueno, la pregunta de hoy es, hay un ETF que tiene más de 100 acciones de retail y ahorita pues teniendo a Black Friday en consideración hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto creen que ha subido este año el ETF que es XRT, el ticker? Al rato vamos a contestar la pregunta. Y los temas que vamos a tocar hoy, pues bueno, aprovechando que Bomber está en Disney, le mandamos saludos. Vamos a hablar de Disney, que se está mintiendo al mundo de las apuestas. Vamos a hablar obviamente sobre el Black Friday. Pero bueno, me gustaría comentar, empezar con el tema de Disney. Digo, tú Rivera, ¿tienes algunos comentarios en general? Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que muchos de ustedes ya lo escucharon, ¿no? Bueno, primero que nada, un saludo para el Bomber que me dijo que le mandara saludos. Seguramente nos escuchará y pues espero que esté disfrutando sus vacaciones. Pues Disney ya se mete al tema así de lleno, al tema de las apuestas deportivas. Es algo que pues no sé si sorprende a algunos, a otros. Pues que es el mundo de la vida feliz. O sea, es lo contrario al Sin City completamente. Definitivo, y a ver, pues Disney, o sea, ¿qué no es Disney, no? O sea, lo hemos metido en cruceros, hoteles, parques de diversiones, TV, plataforma de streaming. Y ahora con esta noticia de que se mete de lleno al mundo de las apuestas, pues sí es, pues a largo plazo yo creo que sigue siendo Disney una inversión muy segura y pues muy importante, ¿no? Y es que por, bueno, Disney, recordemos que ESPN pertenece a Disney. Y yo creo que todo surge a partir de aquí porque ESPN te direccionaba con links. O sea, muchos amantes al deporte usan ESPN para... Sí, de hecho, en general para Disney, digo, no solo el 90% de los views que ha tenido la TV de Disney han sido de deportes, o sea, en general. Sí, 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 en general. Y muchos buscan previews o pronósticos de analistas expertos ahí en ESPN. Entonces, ellos ya usaban una, por medio de terceros como DraftKings y Caesar Palace Entertainment, poder apostar en estos deportes. Y pues bueno, ellos obviamente con el dinero del mundo, pues dicen, ¿por qué no quitar a estos terceros y poder tener nuestra propia plataforma? Es un monstruo, o sea, estamos hablando de una compañía súper diversificada, digo, que el... Obviamente me estoy viendo bien lejos, pero siento que es como invertir literalmente en el S&P. Están todos los pinches sectores, se están mamando. Exactamente. Y ahorita tocando el tema de ESPN, algo que se me hace muy interesante, digo, tienen el poder, obviamente, en ESPN, de ponerle contenido, publicidad, lo que quieras, que pudieran hacer un merger de su misma plataforma de apuestas. Entonces, para ellos puede generar muchísimas ventas. Nada más en octubre del 2020, una estadística que vi, hubo 3 billones de dólares en apuestas, en online sports betting, nada más. Es una locura, es una locura definitivamente. Y se empieza a ver algo como, bueno, antes definitivamente se veía muy negativo, ¿no? Estas apuestas deportivas, muy como un vicio, ¿no? Como drogas o alcohol o así. Y justamente sale a decir esto el CEO de Disney, que ya le empiezan a gustar más las apuestas deportivas. Entonces, ¿por qué no meterse de lleno? Se espera que tenga un crecimiento muy, muy duro en revenues. Y, pues, bueno, ha sido castigada en los últimos meses la acción de Disney, o en el mes y así. ¿Qué mucho se ha basado en los suscriptores de Disney Plus? Pero tenemos que ver muchísimo más de todo lo que es dueño de Disney. Es impresionante. Digo, se viene Spider-Man ahorita la película. Sí, puede haber alguna pequeña fluctuación ahí en el precio de la acción. Seguramente sí. Ahora, en cuanto a estadísticas general del mundo deportivo también, las ventas han crecido 53% de un año al otro. Y se proyecta, algunos analistas mencionan, que el valor de la industria puede ser hasta de 43 billones, 43 mil millones de dólares. Y había un tema antes, con todo el tema deportivo, que digo, DraftKings acaba de hacer su oferta pública hace menos de... ¿Mi gallo? Tu gallito. Hace como dos años, digo, hace menos de dos años se hizo su oferta pública inicial. Sí. El año pasado prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado tuvieron su initial public offering. Sí. Y, pues, también es una empresa de locura, una empresa que con oportunidad de valer 40 billones de dólares en su market cap. Entonces, pues, también es muy fuerte, ¿no? Y recordemos también que las plataformas en línea de apuestas deportivas no están legalizadas en todos los estados de Estados Unidos. En el 2018 apenas empezaba a legalizar en algunos estados. Apenas, ajá. Y yo creo que está en menos de la mitad, ¿no? Entre ellos, Connecticut, New Jersey, Michigan, Pensilvania, Arizona y muchos otros. Pero, pues, ya empezamos a ver a DraftKings muy metido en todos los deportes profesionales. Vaya, hablando de NBA, ayer estaba viendo un video en Instagram de NBA, de un partido. Sí. Y ya ves que tienen arriba de la canasta una cámara, ¿no? Ajá. Pues, pasa la cámara por arriba, pasando la canasta, y ahí sale DraftKings, ¿no? Como patrocinador oficial de la NBA. Se ve en el golf también, se ve en la NFL. Entonces, es una... que ha sido castigada, muy castigada este año. Que sería hasta un treinta y tantos por ciento, ¿no? Sí, 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 bastante. Que si vemos una fluctuación, digo, puede ser una idea medio extraña, pero del Super Bowl. Si tú te fijas de noviembre a marzo, el movimiento se está haciendo al cista en los últimos dos años en DraftKings. Entonces, digo, personalmente, digo, no es recomendación ni asesoría financiera. Digo, a mí, buscando algo de riesgo, sí buscaría un poquito en DraftKings. Regresando un poco, todavía en el mundo de las apuestas, hablando de Disney, de ESPN, han subido el 66% de los usuarios que tienen en ESPN, porque ahorita están con todo el tema de streaming. Pero lo más interesante que se me hace con todo el tema de las apuestas de Disney es que está como que muy por abajo del lado, ¿no? Muchos lo están notando, pero acaban de tener un deal con... O sea, Disney tiene un deal con la NFL empezando en el 2023 por 10 años. Que la NFL, digo, es de lo que más se le apuesta, al menos en Estados Unidos. Creo que hay muchísimo, muchísimo... Pues en Disney, digo, te puedes hablar de chingos de sectores diferentes y hay mucho que hacer. Sí, yo creo que empiezan a hablar de las apuestas deportivas justo cuando el próximo año, pues obviamente con el Super Bowl y el próximo año con el Mundial de Fútbol en Qatar. Pues yo creo que es muy buen tiempo como para ver el próximo año ya empezar a tener crecimientos tanto en DraftKings como en Disney, ¿no? Sí, digo, ya para cerrar el tema, creo que al ser el monstruo que son, tienen bastante potencial y mucho en el mundo deportivo es el buen marketing. Entonces creo que ahí va a estar la solución. Seguramente, seguramente. Pasando al segundo tema, porque ya mero... Bueno, es lunes, digo, no es martes, pero ya menos viernes, ya menos Black Friday, ya están todos al pendiente de sus clics en las computadoras para ver qué compran, que creen que van a estar en 20% de descuento, pero en realidad les subieron el precio a los cabrones, el 20%, güey. Pero estamos bien mensos y como quiera vamos a comprar todas esas ofertas. Y pues ya la clara se está sacando sus viajes, obviamente, y creo que por ahí tú tienes una estadística de cuántos travelers están yendo. Sí, 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 se espera que haya más de 4 millones de travelers esta semana, ¿no? Nada más por el Black Friday. Nada más por el Black Friday. Sí, el aeropuerto el día de hoy de Chicago está llenísimo, ¿no? Algo fuera de lo normal para un martes en la mañana. Pero sí, o sea, muchas aerolíneas se van a ver beneficiadas. Muchos retailers como, pues obviamente, Amazon, Costco, Walmart, este... Coles, Macy's, Dealers, Abercrombie's, todo lo que ves en el mall, güey. Sí, sí, sí. Exactamente. Este, que, digo, es interesante ver cómo jala el Black Friday con el stock market. Este, porque, pues yo les mencionaba al principio, y voy a contestar la pregunta ahorita de una vez. El XRT, que es el ETF de Retail, como paréntesis digo, Retail es todas las tiendas que puedes ver en el mall prácticamente. Este, gran parte. Ha subido 61% este año. Y lo interesante es que no tiene una carga bastante fuerte en Amazon, Walmart o Target, que dirías tú, son las más pesadas. Sí. Pero está más cargada en, digo, está equitativamente cargada en alrededor de 100 acciones. Entre ellas está Coles, Dealers, Macy's, Abercrombie. Que, bueno, Macy's y Coles reportaron la semana pasada. El jueves pasado fue bastante bueno para los retailers porque había muy bajas expectativas en las utilidades por acción y las ventas. Y, por ejemplo, Macy's reportó y subió un 20% la acción después de reportar. ¿Por qué? Porque reportó una utilidad por acción de 1.23 cuando se esperaba .35. Y sus ventas crecieron hasta un 36% del año pasado a este. Sí. Y luego el tema de... Ah, y algo muy interesante de Macy's que creo que se tardaron un chingo. Este, Macy's acaba de anunciar que van a trabajar en su plataforma digital para un Marketplace. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Se tardaron demasiado. Pero, pues, digo, mi mamá es fan de Macy's, güey. Ya va a aprovechar, ¿no? Sí, güey. A ver qué puede comprar ahora en línea. Cliente número uno. Sí. Y ahora Kohl's utilidad por acción de 1.65 reportar o cuando se esperaba .69. Estamos hablando de un dólar más. Y ventas crecieron de un 15% de un año al otro. Y nada más este mes Kohl's creció un 20% también. Si le agregas a las memes, que fue meme stock también, Bet, Bad & Beyond, este... 60% este mes, güey. Sí, sí, sí. No, es muchísimo. Y todavía no pasaba el Black Friday. Todavía no son las compras de Navidad. Entonces, seguramente para el cuarto trimestre van a superar expectativas, ¿no? Este, van a seguir creciendo. Sí. Digo, y gran parte de por qué... Digo, muchos pensaríamos que por el tema de la cadena de suministro estarían empinadas las empresas, las tiendas, los moles. Pero fíjate que las grandes empresas supieron administrar con su inventario, al parecer. Están reportando bastante bien su... Pues, decía Walmar en el podcast pasado que traían hasta un 11.5% más de inventario que el año pasado. Sí. Este, otro dato interesante es que los trabajadores de salario mínimo están generando 5% más este año que el pasado. Por lo cual tienen más que gastar, por lo cual me imagino que están ahorrando para empezar a hacer las compras navideñas a este Black Friday que viene. Sí, claro. Aprovechar todos los descuentos, ¿no? Sí. Y, pues, obviamente, el problema de la cadena de suministros fue, gracias a Dios, a principios de año. Entonces, bueno, el primer trimestre casi casi. Entonces, pues, sí tuvieron tiempo. Bueno, obviamente nadie sabía cuánto iba a durar, ¿no? Pero sí tuvieron tiempo de administrarse y poder tener un buen inventario para estos últimos meses del año, ¿no? Sí. Va a estar bastante interesante ver cómo reacciona la gente con el Black Friday. Porque el año pasado, digo, todavía estábamos con temas de pandemia bastante fuertes. Sí. Sí estaban los stimulus checks y todo eso. Creo que la gente sí va a ver más dinero en efectivo para gastar. No sé si tengas tú algunos últimos comentarios en el tema de... Sí, pues, ya para cerrar este Black Friday, pues, sí se espera que haya, obviamente, más compradores que el año pasado. Que crezcan las ventas. Más porque, pues, obviamente, las empresas se han fortalecido más con el tema de plataformas en línea y las ventas en línea, más bien. Y, pues, sí. El año pasado, pues, hubo 100 millones de compradores en línea. Entonces, pues, obviamente, las empresas se van a ver beneficiadas en su cuarto trimestre a raíz de todo esto. Sí. Que va a ser un buen, pues, un buen challenge para todas las empresas de logística también, este Black Friday. Puta, yo he pedido unos tenis hace como un mes, güey. No he llegado el turno, imagínate, güey. Esperamos si lleguen para Navidad. Me mandaron un código VIP Client. Y, ah, chingues, me voy a hablar, güey. 20%, güey. Sí, sí. O sea, son, y, bueno, históricamente, pues, este, desde 1950, las acciones a raíz de esta semana, de la última semana de noviembre, los últimos cinco días, se ven beneficiadas y cierran en tono positivo el mes, ¿no? Entonces, solamente a raíz de Thanksgiving, de Black Friday y todos esos temas, ¿no? Sí. Oye, digo, ya con lo poco que queda del podcast, cabe mencionar dos acciones que a mí en lo personal, al menos, o sea, de las dos, hubo, hay una que siempre me ha gustado y la otra que me gustaba en su momento antes de que pasara todo el tema de China. Estoy hablando de Alibaba, que ahorita está, pues, está en los ciento, ¿qué? ciento treinta y tantos dólares, no me fijé. Sí, ciento, en ciento veinte y ciento treinta. Está en cincuenta y dos, en cincuenta y dos meses, digo, en cincuenta y dos semanas, o sea, en el año, es el punto más bajo en el que ha estado. Este, y PayPal también, está en su punto más bajo del año. Lo que me sorprende a mí es, digo, a mí PayPal como compañía me encanta, digo, están, creo que son el contendiente número uno para crear la famosa super app, este, donde puedas hacer desde pagos a pedir tu car, a pedir renta de car, lo que se puede hacer todo en su super app a futuro. Este, y a ver, güey, con todo el tema de NFTs, a ver si no se meten ahí también, güey. Seguramente. Sí. Oye. Y Alibaba. Sí, Alibaba va a ciento treinta y seis dólares, este, ha bajado un casi un cincuenta por ciento en un año, en lo que va del año un cuarenta por ciento de rendimiento, no, digo, ha bajado un cuarenta por ciento. Se me hace una sobrecorrección, güey, o sea, estamos hablando de una super empresa, de una de las empresas más fuertes que hay en China. Sí, 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 o sea, siguen sin superar expectativas de los analistas este último trimestre, sí, y pues obviamente siendo una empresa china, pues le ha afectado todos estos temas de regulaciones, este, la manera en la que China administra todo el tema de la pandemia, pues no es la mejor y pues obviamente las empresas chinas se ven perjudicadas. Sí, que ya estamos viendo, no sé si era Austria el país que está otra vez en confinamiento, güey, Europa en general, Alemania. Sí, Austria y Alemania ya están empezando a regresar a estos temas de confinamiento para regular el COVID, ¿no? Sí. Y pues siempre se ha dicho que, pues la ola empieza ya en Europa y se viene para acá en América, entonces, este, pues en unas... Mucho va a depender de las vacunas y los booster shots, porque una duda que traíamos, a ver, güey, ahora, los que están completamente vacunados son los que tienen ya sus dos vacunas, o son los que tienen sus dos vacunas y el booster, güey. Traen un tema ahí también en Estados Unidos con eso. Sí, justamente hoy, bueno, tengo otro dato, este, en los movimientos del mercado, este, en el Standard & Poor's 500, este, los top gainers fue Moderna con un 8%, tú hablando de las vacunas, este, el día de hoy cerró un 7%, casi 8% arriba. Este, este, esto después de que, de que la FDA autorizara el booster shot, como le dicen, para adultos en Estados Unidos, y también sale el gobierno de Alemania a recomendar la vacuna Moderna, este, sobre Pfizer, ¿no? Entonces, digo, esto, al final de cuentas, es, es cuestión de gustos, cuestión de accesibilidad para las vacunas, este, pero, pero sí, Moderna sube un 8% hoy, este, las Vegas Sands, que, que tiene un movimiento muy correlacional con, con, con DraftKings y con, y con Wynn, que a ti te gusta mucho, este, sube también más de un 6% el día de hoy, y Ford, en el tema de carros eléctricos, este, también tuvo, pues ganó, este, y subió más de un 5%. Pues sí, con todas las noticias que están saliendo ahorita de los carros eléctricos, ya está cruda, te da, güey, te vas a usar muchos carros, güey. Sí, la semana pasada, también, Apple, eh, hablando sobre su posibilidad de, de hacer un carro eléctrico, este, pues bueno. Pues bueno, con eso cerramos el podcast, de hecho, les había comentado, creo que el podcast pasado, que iba a comprar un, un NFT, ya por fin lo compré, compré un Bricktopian, a ver qué tal sale, pues el, apenas se va a hacer público lo que, lo que compré hasta el viernes, entonces, a ver, a ver cómo nos va. Te deseo mucho éxito. Pues bueno, con eso cerramos el podcast, muchas gracias a Alejandro Rivera por acompañarnos. Un gusto, gracias por la invitación. Y, pues bueno, no sé si lo dije al principio, Día Mundial de la Palabra, aprecien las palabras que están usando. Saludos. Saluditos, bye bye.